Esto empieza con Skips queriendo hacer sus actividades en el parque, pero como todos le pedían ayuda y empezaban a interrumpirlo con sus problemas, este comenzaba a estresarse poco a poco. Y cuando se topan con una máquina que mide el estrés, todos se dan cuenta de que Skips estaba súper estresado, por lo que Benson le da días libres para que descanse. Pero como Skips no quería descansar, este seguía trabajando, hasta que su cuerpo se llenó de manchas negras que reflejaban todo el estrés que sentía. Entonces Papaleta le dice que vaya a la Campana de los Montes para que desaparezca su estrés, por lo que toman el auto y van rumbo al lugar, mientras que Skips poco a poco era consumido por aquellas manchas. Cuando llegan, Skips les dice que deberían de taparse los oídos mientras la campana suena, pero cuando Skips toca la campana y todo su estrés sale de su cuerpo y este se enfrenta a ella, Rigby y los demás destapan sus oídos, haciendo que su estrés salga y se una a la de Skips, formando una gran criatura de cinco cabezas. Así fue que no les quedó de otra que enfrentarse todos a la criatura, acabando cada uno con su propia cabeza de estrés. Y cuando Skips logró acabar completamente con ella, sus amigos se comprometen a hacer su trabajo sin solicitar tanto de su trabajo.